¡Ay! Seguramente querrán torturarme ahora, ¿no? ¡Sen! ¿Qué le pasa? Está loco, completamente temente. ¡Uh, uh, uh! Tú, todos quisieran torturarme, ¿no? Muy bien. ¿Qué me van a meter por ahí? ¡Lo soportaré! ¿Y yo estaba temeroso por la película de ese tipo? Muy bien. Si nadie aquí es hombre como para torturarme, denme mis 18 dólares. Son nuestros. La película es una mierda. No pueden decir que es una mierda, porque entonces dirían que la cristiandad es una mierda. No, si quieres ser cristiano está bien, pero sigue las enseñanzas de Jesús y no cómo murió. Enfocarse en cómo lo mataron es lo que hacían los medievales y acaba todo muy mal. Sabes, tienes razón, Elise. No deberíamos centrar nuestra fe en la tortura y ejecución de Cristo. Sí, a muchos se les crucificaba entonces. No usemos la violencia para inspirar fe. ¡Ah, no! ¡Vuelvan, mi gente! ¡Estamos muy cerca de llegar a mi solución final! ¡Vaya! Ahora me siento mejor de ser judío después de ver al loco inepto de Mel Gibson. ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal!